Tengo entendido que con seis, de los cuales cuatro, estarían. Sí, a ver, yo creo que en el pacto, en Tucumán, para firmar el pacto, tendremos entre, supongo yo que entre 17 y 18 gobernadores. Es un muy buen número, teniendo en cuenta que muchos de ellos, incluso si nos apuran, pertenecen al arco opositor. ¿Es un número importante o van por más? No, yo creo que ese es el número. Hay algunos de los gobernadores que tienen posiciones totalmente contrarias a nuestro gobierno y se niegan a aceptar la realidad, ¿no? Entonces, no creen que sea... No sé cómo ven el pacto, la verdad que son... que refleja principios constitucionales que nos parece importante remarcar y que a partir de ahí van a generar, en este Consejo que se arme de mayo, entre los distintos sectores, van a generar documentos, trabajos, propuestas legislativas, etcétera, para...